No podíamos estar en otro lugar que no fuera esta gran expo dedicada a todo el tema de la alimentación y que tiene que ver con todo el tema gastronómico y un concurso de esta envergadura que estamos intentando descubrir nuevos talentos al país, el espacio es ideal. Expo Antata Alimentaria es la expo más grande del país en todo lo relacionado con la alimentación, entonces Cocinero del Año tenía que estar en un lugar como este. La verdad, hemos de agradecer, nos han cedido un espacio increíble, estamos ocupando más de 350 metros cuadrados y hemos de agradecerles la verdad todo el apoyo y el que ellos también estén apoyando a descubrir nuevos talentos a lo largo del país.